¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Gorrando sus huevos! ¡Ole, bamba! ¡Juaquirca! ¡Galcauso! ¡Mi lindos Pachaconas! ¡Eso! ¡Vamos, vamos hermanos, paisanos! ¡Entra y baila en esta mi ronda! ¡Vamos, vamos hermanos, paisanos! ¡Entra y baila en esta mi ronda! La sangre brava, estamos de fiesta Mañana 2 de febrero, señores La sangre brava, estamos de fiesta Mañana 2 de febrero, señores ¡Virgencita candelaria! ¡Virgencita candelaria! ¡Virgencita candelaria! ¡Virgencita candelaria! Bailemos, baila en esta mi ronda Bailemos todos que salgan los nodos Algo pase la corneta ¡Virgencita candelaria! ¡Virgencita candelaria! Jala, 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 jala Eh, ya, 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 ya Guaca, guajera, guaja, mucia Yana, turupa, jambadí, mucia, ña Guaca, guajera, guaja, mucia Yana, turupa, jambadí, mucia, ña Chau, priplasa, pisto, duta, surti, sa Surti, chalai, guampu, keliar, du, ima, nisba Chau, priplasa, pisto, duta, surti, sa Surti, chalai, guampu, keliar, du, ima, nisba Ay, 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 eso, es alegría Colquemarruca ¡Ostuta! ¡Ostuta! ¡Eso! Ay, ay, ay Gracias por ver el video